Muy buenas tardes. Quiero agradecer y felicitar al Senado de Chile y al Senador Girardi y a muchos otros senadores por esta iniciativa que cumple su cuarto año de vida y que es dejar por un momento de lado el mundanal ruido y reflexionar, pensar con una visión larga los desafíos, los problemas, las oportunidades que enfrenta el mundo y muy especialmente la sociedad chilena. El tema que nos convoca hoy día es el peso de la ciudadanía y el nuevo poder del siglo XXI. Yo quisiera empezar por reconocer que la relación que existe entre los ciudadanos, la sociedad civil, las instituciones, el Estado y entre todos ellos y el poder ha cambiado está cambiando y va a seguir cambiando. De hecho, cuando uno intenta hacer un diagnóstico de este cambio, que siempre es un cambio complejo, diverso, múltiple, difícil de contextualizar, pero sin embargo tenemos algunas tendencias que yo creo que vale la pena reconocer y distinguir. En primer lugar, la ciudadanía hoy día está mejor informada, es más exigente, es más consciente de sus derechos, es más impaciente y sin duda está más empoderada de lo que tal vez nunca antes lo estuvo en su historia. Y existe además de ello un claro descontento de la ciudadanía con las élites y con los poderes. y de hecho las redes sociales, la revolución tecnológica, le ha dado instrumentos que le permiten no solamente expresarse, sino que también organizarse con mucho más potencia y mucho más libertad sin depender de los poderes o de los medios tradicionales para estos efectos. Esto es sin duda una realidad que no solamente afecta a Chile, es una realidad de naturaleza mundial, como lo demuestran dos o tres grandes estudios internacionales que han tratado de medir y comparar esta evolución en muchos países del mundo. También es cierto que la nueva ciudadanía en esta relación con el poder y con las instituciones es más exigente y al mismo tiempo más rigurosa porque se ha producido una pérdida de confianza en estas instituciones. Tal vez este fenómeno se aceleró con la crisis subprime cuando la ciudadanía se dio cuenta que quienes tenían la responsabilidad de anticipar, enfrentar y aliviar esa crisis no lo hicieron y que posteriormente los mismos siguieron a cargo de administrar el mundo, la sociedad y la economía. Y lo cierto es que esto significa una visión muy crítica de la ciudadanía en la forma en que las élites, los poderosos, enfrentaron esos grandes desafíos y se expresó a través de múltiples movimientos que surgieron en forma muy espontánea y que tuvieron una voz muy poderosa. De hecho, esta pérdida de confianza en las instituciones y en el Estado se refleja, por ejemplo, en lo que uno ve cuando compara los años 2006 y 2014 a través de la encuesta de Bicentenario de la Universidad Católica, por ejemplo, la confianza en la Iglesia Católica cayó del 44 al 27, la confianza en los partidos políticos del 6 al 3%, la confianza en los parlamentarios del 5 al 3%. Hay una caída casi sistemática en la confianza que los ciudadanos depositan en prácticamente todas las instituciones. Y este fenómeno es sin duda un fenómeno de naturaleza mundial. Hay un estudio que se llama Government at Glance de la OECD que muestra cómo la confianza promedio de los países de la OECD en sus instituciones ha caído en forma muy fuerte entre el año 2007 y el año 2014, que son los años que toman como base este estudio. Pero también ese mismo estudio marca que en el caso de Chile esa caída ha sido más acentuada, más rápida y más profunda que el promedio de los países de la OECD, sin perjuicio que las caídas más fuertes están en aquellos países que están enfrentando las crisis más severas, como en el caso de Grecia, como es el caso de Portugal, como es el caso de España. Una tercera característica que surge de estos estudios para entender qué piensa, qué quiere, qué anhela la ciudadanía, es que a pesar de esta pérdida de confianza en las instituciones, se ha producido una mayor adhesión a la democracia, no así a sus instituciones formales, como son el gobierno, el poder legislativo, el poder judicial y muchos otros. Por ejemplo, quienes declaran que la democracia es preferible a cualquier otro sistema, creció significativamente entre los años 95 y 2013, de un 54 a un 67% de acuerdo al estudio de auditoría de la democracia, que se realiza en decenas de países en el mundo entero. Y aquí surge una paradoja, tanto aprecio a la democracia y tanto desprecio a la política, porque sin duda no hay democracia sana con política enferma. Y esto, lo han advertido muchos autores, puede transformarse en una profecía autocumplida. Si la ciudadanía cree que la política es algo que es propio de los ineptos, los corruptos, los incompetentes, finalmente, los que van a querer pertenecer a ese club son los que se sienten cómodos con esa definición, lo cual sería muy malo, o los que no tienen ninguna otra opción u alternativa, lo cual también sería muy malo. Un tercer o un cuarto factor es que hay una paradoja no resuelta entre el grado de satisfacción con el bienestar personal y el grado de satisfacción que reflejan o declaran los ciudadanos con el bienestar social. Porque lo cierto es que los chilenos sistemáticamente declaran altos niveles de satisfacción en sus vidas privadas, en sus vidas personales. De hecho, este indicador, que era de 58% el año 95, de acuerdo al informe de desarrollo humano del PNUD, subió a un 77% el año 2011. Pero esa confianza o esa satisfacción con la vida personal coincide con una pérdida de confianza en las instituciones y, en consecuencia, con un juicio más crítico del bienestar social. La gente siente que lo propio es mejor que lo que es de todos. Y, por tanto, su ISAPRE, su banco, su AFP, su alcalde, su diputado, es normalmente evaluado mucho mejor que el conjunto de todos los alcaldes o todos los diputados. Y eso, sin duda, es una paradoja que muestra que lo que la gente aprecia de su vida particular es positivo, lo que aprecia de la vida en sociedad es mucho más negativo. Y, de hecho, también la percepción ciudadana mayoritaria de estos informes y estudios que han medido estas percepciones de la ciudadanía a lo largo del tiempo muestra que cada vez más la gente cree que su felicidad, su futuro, su realización personal depende mucho más de su esfuerzo personal que de el esfuerzo o la responsabilidad que la sociedad entera o el gobierno pueda asumir respecto de esas metas. Otro factor que surge de analizar la evolución de la ciudadanía en su relación con el poder es que los ciudadanos están viendo una sociedad cada día más conflictiva. Por ejemplo, voy a dar solamente algunos ejemplos de conflictos que han estado presentes en la literatura y también en la vida diaria. El conflicto entre los pueblos originarios y el Estado, su grado de conflictividad medido por la percepción de la gente creció entre el 2006 y el 2014 de un 44 a un 83%, se duplicó. El conflicto entre gobierno y oposición, la gente también lo percibe que se ha ido incrementando. El conflicto entre trabajadores y empresarios, el conflicto entre Santiago y las regiones, todos los grandes conflictos, voy a dar decenas de otros ejemplos, tienen una tendencia común. La gente percibe que esos conflictos se han ido agudizando, lo cual conduce a una percepción de una sociedad más confrontada, más encrispada, palabra que se ha puesto de moda, y más conflictiva. Y finalmente, el tema de la responsabilidad del Estado versus la responsabilidad individual. Desde el año 2006 se empieza a producir una tendencia fuerte a que las personas sienten que son ellas, más que el Estado, los que tienen que asumir la responsabilidad principal en su propio desarrollo, bienestar o realización personal. Por ejemplo, la última encuesta de la Universidad Católica Bicentenario, que acabamos de conocer hace algunas semanas atrás, muestra que la gente que tiene esta percepción duplica en número a la gente que tiene una percepción de que es la sociedad o el Estado o la infraestructura o las instituciones los principales responsables de su vida. Y aquí pueden haber muchos factores detrás de esto, desde una mayor valoración de la libertad, de la autonomía, del esfuerzo individual, o una peor percepción de la capacidad del Estado de cumplir con estos objetivos y, por tanto, si uno no confía en esa capacidad, uno tiene que retrotraer o basar su confianza en su propio esfuerzo. También se ha ido produciendo en la sociedad chilena una evolución en cuanto a los valores. No quiero aburrirlos con cifras y estadísticas, pero sin duda, si uno toma las principales debates valóricos como tiene que ver con el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, la sociedad chilena ha ido evolucionando hacia una posición más liberal, más tolerante, más diversa respecto a la forma en que cada uno enfrenta su propia vida. Y esto se refleja muy claramente en los estudios de opinión pública. Y, sin embargo, existe también un fenómeno respecto a la vida espiritual de los ciudadanos, porque, curiosamente, las personas, cierto, siguen en Chile declarándose mayoritariamente, y esta es una tendencia que se mantiene, creyentes en un ser superior. De hecho, a pesar de que los números han ido evolucionando, esta evolución ha sido mucho más lenta que respecto a otros temas valóricos. Una sociedad que quiere valorar más la libertad, la diversidad, es más tolerante con conductas distintas a lo que, entre comillas, podría ser calificado, cierto, lo más común, pero al mismo tiempo mantiene un compromiso con la espiritualidad, cierto, muy profunda, como se refleja en los estudios, que hay al menos dos que se han sido publicados en los últimos meses. También hay otra evolución en la opinión pública, hacia un sentimiento más nacionalista e incluso más aislacionista. Les doy solamente dos ejemplos. En el conflicto que enfrenta a nuestro país con Bolivia, el año 2006, un 33% no quería ningún tipo de solución de salir al mar a Bolivia. Ese porcentaje se ha duplicado en los últimos 8 años y al mismo tiempo los que quieren que Chile se exprese en forma conjunta a través de una voz única dentro de América Latina y no con una voz propia o autónoma o independiente, se han reducido también en forma muy significativa, lo cual muestra un renacimiento de un sentimiento de nacionalismo o un sentimiento de la vía propia con respecto a lo que eran estas mismas preguntas hechas a las mismas personas hace 8 años atrás. Pero no solamente vemos estas tendencias de la ciudadanía, también se ha ido produciendo un cambio en la naturaleza, el significado y los que ostentan el poder. Acaba de salir un libro interesante de Moisés Naim, que se llama El fin del poder, en que él, con mucha evidencia y con muchas cifras que no voy a repetir aquí, plantea que el poder se está aceleradamente dispersando y desplazando. Dispersando en el sentido que ya no está con los mismos grados de concentración que tenía antes, sino que se está repartiendo en forma más pareja dentro de la sociedad y desplazando desde los que ostentaban ese poder hacia nuevas fuentes de poder de múltiple naturaleza que han ido apareciendo básicamente en los últimos 10 años. Y plantea que pierden poder los gobiernos, las empresas, la iglesia, los sindicatos, las fuerzas armadas y aparecen nuevos poderes, micropoderes, que él califica de que aparecen con mayor facilidad, pero también desaparecen con mayor facilidad, como son los que se han ido expresando con expresiones espontáneas y naturales de la propia ciudadanía y da ejemplos múltiples, muchos de ellos, de nuestro propio país. Y plantea que se está desplazando el poder desde, por ejemplo, desde las instituciones hacia la gente, desde los medios de comunicación hacia las redes sociales, desde la fuerza hacia el conocimiento, desde el norte hacia el sur a nivel mundial, desde el oeste hacia el este, desde las viejas grandes empresas a nuevas empresas innovadoras y mucho más jóvenes que van surgiendo, desde los hombres hacia las mujeres en un nuevo equilibrio de repartición del poder. Y así él va tomando distintos desplazamientos y distintas fuentes de dispersión, buscando la evidencia para sustentar esa tesis en los hechos de la realidad. Y plantea que el poder se ha ido haciendo cada día más volátil, más cambiante, y por tanto los que tenían y monopolizaban el poder en forma muy segura y muy permanente han ido perdiendo ese monopolio y lo han tenido que ir compartiendo cada vez más con estos poderes emergentes a los cuales él hace referencia. Y hace, cierto, todo un análisis de cómo han surgido grupos que hace 10 años atrás eran impensados y que hoy día tienen una cuota de poder dentro de sus respectivas sociedades, como es el caso de Podemos en España o Sirisa en Grecia, y muchos otros, incluso en nuestro propio país, los movimientos que han tenido los ciudadanos. Y hoy día, sin duda, la ciudadanía ha establecido un estándar de mucho mayor control, exigencia, escrutinio y juicio crítico hacia los que tienen y ejercen el poder. Ese mayor, cierto, demanda por transparencia, después de todo, la transparencia es un valor cada día más apreciado por la ciudadanía que entiende que no hay mejor policía que el alumbrado público, ni hay mejor desinfectante que la luz solar. Y al mismo tiempo, junto con demandar este mayor acceso a la transparencia, a la información que les permite una fuente de poder que antes no tenían, es una tendencia hacia una ciudadanía que está mucho más comprometida con el escrutinio de quienes ejercen el poder y mucho menos tolerante con las fallas del poder, tanto a nivel de corrupción, como a nivel de abusos, como a nivel, cierto, de errores, políticas públicas erróneas. Hoy día son sancionadas en forma mucho más rigurosa y mucho más severa por la opinión pública lo que era antes. Y esto se refleja en una mayor capacidad de movilización y en consecuencia de hacer escuchar su voz al margen de los poderes tradicionales. Y en esto las redes sociales y la tecnología de la información han jugado un rol muy importante. Y también quitarle esos escudos de protección que rodeaban a los que ejercían el poder, tanto en la política, como en las empresas, como en cualquier otra institución, la gente quiere ver a las personas que ejercen el poder más vulnerable, más expuestas al escrutinio público y los juzga con mayor severidad y exige también sanciones efectivas cuando se cometen estos actos de corrupción, de abuso o simplemente de errores en el ejercicio del poder. Y sin duda también surge, y en esto han habido varios artículos y libros que se han escrito en el último tiempo, que esta dispersión del poder está generando también un vacío para enfrentar grandes temas. Y a nivel mundial hay un informe del Banco Mundial, hay un informe de la Universidad de Harvard que plantea que esta dispersión del poder, ya no a nivel de cada sociedad, sino que a nivel de la sociedad mundial está generando un vacío de poder que hace cada vez más difícil o menos efectiva la capacidad de las autoridades, en este caso los gobiernos, para enfrentar problemas globales como el cambio climático, las pandemias, el terrorismo, las migraciones, las crisis económicas, el narcotráfico y mucho más. Y ahí hay un interesante libro que publicaron dos profesores de la Universidad de Harvard que muestran cómo la capacidad y la velocidad de respuesta de la sociedad mundial con este fenómeno de dispersión del poder se ha ido debilitando y deteriorando y que lo que están pagando las consecuencias de esto son todos los ciudadanos del mundo al no poder enfrentar esta nueva situación. Ahora, lo que es importante es que esta sociedad y esta ciudadanía más empoderada ¿hacia dónde va a conducir ese mayor poder o esa mayor capacidad de influencia? En mi opinión toda sociedad debe o debiera buscar compatibilizar tres valores fundamentales, no son los únicos, pero son tres valores fundamentales que requieren un equilibrio entre ellos. La libertad, la justicia y el progreso. La libertad como un concepto integral que no se la puede compartimentalizar sino que debe expresarse en todos los ámbitos de la vida y el quehacer humano. La justicia, que uno puede decir que tiene tres componentes. En algunos de ellos existe un acuerdo muy profundo en la sociedad chilena y en otros ese acuerdo aún no se ha logrado. Yo creo que en Chile existe un acuerdo que parte de la justicia es que una sociedad como la chilena que tiene un ingreso per cápita superior a los 20 mil dólares no debiera tolerar ni convivir con la pobreza. Y por tanto es un deber de la sociedad y no solamente del Estado el garantizarle a todos sus ciudadanos un nivel de vida compatible con la dignidad humana y por tanto con la derrota de la pobreza como punto inicial. Yo creo que también existe un acuerdo muy amplio en que debemos tener una mayor igualdad de oportunidades es decir, una cancha más pareja, una mayor movilidad social que la gente pueda progresar no en función de la calidad de laguna sino que en función de su mérito, su esfuerzo, su compromiso. Donde existen mayores diferencias sin duda es en los grados de desigualdad que son tolerables y los grados de desigualdad que son excesivos y por tanto deben ser combatidos dentro de una sociedad. El tercer valor es el progreso el generar más oportunidades el darle a las personas más medios y más instrumentos para que puedan desarrollar sus talentos y puedan perseguir el objetivo de su vida su realización personal. Desde ese punto de vista yo creo que para poder compatibilizar mejor estos tres valores y no permitir que uno de ellos termine opacando, asfixiando a los otros dos es fundamental que la sociedad chilena se fije objetivos de mediano y largo plazo que permitan grandes acuerdos dentro de los cuales surja toda la riqueza y de la diversidad, de la confrontación de pensamientos pero dentro de un marco que nos permita tener una visión compartida o lo más compartida posible del tipo de sociedad que queremos tener y yo creo que para buscar ese gran acuerdo o esa carta de navegación es importante que discutamos respecto de cuáles son esas prioridades de la sociedad chilena y yo creo que una de ellas sin duda es y particularmente en este mundo nuevo de la sociedad del conocimiento y la información es la educación. Todos sabemos que la falta de educación o la mala educación abre un mundo de frustraciones y el acceso a una educación de calidad abre un mundo de oportunidades por eso aquí hay una tarea en que todo el mundo está de acuerdo que es un objetivo prioritario y sin embargo genera gigantescas discrepancias cuando entramos a los medios los instrumentos o los caminos por de pronto en Chile tenemos una gran cobertura en la educación escolar tanto básica como media y esos logros en la básica de comienzo del siglo pasado en la media de mediado del siglo pasado pero tenemos un tremendo déficit también tenemos una gran cobertura en la educación superior en los años 70 solo cuando Sergio Vitar y el que habla íbamos a la universidad solo 100 mil chilenos tenían ese privilegio hoy día son un millón 100 mil se han multiplicado por 11 veces en circunstancia que la población apenas se ha duplicado lo cual refleja que el acceso o la cobertura de la educación superior ha experimentado un avance muy notable ¿dónde están los problemas? en la cobertura de la educación preescolar que sigue hoy día siendo extraordinariamente baja aun cuando todos los estudiosos muestran que es en esa etapa cuando se pueden producir diferencias que son simplemente imposibles de corregir en etapas posteriores por esa razón la idea que esos primeros meses o años de vida determinan en gran medida el desarrollo intelectual emocional e incluso físico de las personas está certificado en la literatura pero no está traducido en políticas públicas que pongan el énfasis y la prioridad en esa etapa temprana del proceso educacional de hecho en el gobierno que tuve el honor de presidir nosotros quisimos continuar con un esfuerzo que venía de antes pero acelerarlo y logramos duplicar la cobertura de la educación preescolar e incluso antes aún con por ejemplo el extender el beneficio de postnatal que solamente era de tres meses y que beneficiaba a una de cada tres mujeres a todas las mujeres trabajadoras de Chile y por un periodo de seis meses porque en esos primeros seis meses de vida el rol de la madre de la madre y del padre es absolutamente determinante en el desarrollo integral emocional físico intelectual del niño o por ejemplo al cambiar el mecanismo de financiamiento de la educación escolar duplicando la subvención escolar preferencial en monto y ampliando lo de la educación básica a la media de los sectores vulnerables a la clase media para empujar con mayor fuerza y velocidad y compromiso la calidad de la educación en los sectores más vulnerables o el cambio en el mecanismo de financiamiento de la educación superior para cumplir con esa promesa de que ningún joven se quede fuera de la educación superior por falta de recursos ni ninguna familia vea transformado el sueño de un hijo profesional en una pesadilla por la mochila de deuda se introdujeron cambios muy importantes como por ejemplo aumentar de 100 mil a 400 mil las becas en ese periodo de cuatro años o cambiar el sistema de financiamiento del crédito con aval del Estado reduciendo la tasa de interés del 6 al 2% estableciendo un pago máximo del 10% de la renta con lo cual automáticamente la mochila tiende a desaparecer y el que no tiene renta o renta muy baja no paga o paga muy poco y adicionalmente estableciendo un periodo máximo de pago de 15 años al cabo del cual por el solo imperio de la ley cualquier deuda que subsistiera se extingue pero esta es una tarea que es permanente y por tanto en ese compromiso falta sin duda avanzar especialmente en la cobertura de la educación preescolar y en la calidad en todos sus niveles y eso deberá ser el objetivo central de toda reforma educacional hoy día existe un divorcio lo que se llama la falta de pertinencia al sistema educacional chileno entre lo que se enseña y lo que la sociedad y los ciudadanos necesitan de su proceso educacional y este divorcio se da cierto porque los contenidos la metodología la tecnología la calidad de los profesores y el rol de la familia están en claro cierto déficit y por tanto comprometen seriamente el éxito de este esfuerzo de darle educación de calidad a todos y todas en nuestro país y no solamente la educación formal recordemos que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos ya abandonaron la educación formal y su único o principal fuente de educación es la capacitación en nuestro país en nuestro país cierto la capacitación alcanza 900.000 trabajadores al año en promedio cada trabajador chileno se capacita una vez cada nueve años y sabemos que la velocidad de aprendizaje y de conocimiento va mucho más rápido que eso y por tanto hay un desafío tan grande en la educación formal preescolar escolar superior como en la educación permanente que es la capacitación de nuestros trabajadores y adicionalmente Chile es un país analfabeto si lo medimos con los indicadores modernos que son los nuevos idiomas y aquí no basta con hablar castellano para ser un ciudadano del mundo moderno en plenitud y con igualdad de oportunidades hay que dominar dos nuevos idiomas el idioma inglés que se va transformando especialmente en nuestro hemisferio y en nuestra área de influencia en un idioma fundamental y el idioma de las tecnologías de la información y vean ustedes los resultados del SIMSE de inglés y del SIMSE de tecnología del idioma tecnología de la información que incorporamos durante nuestro gobierno que dieron resultados en una primera etapa extraordinariamente pobre solo un 18% logró certificarse de nuestros estudiantes en el idioma inglés y solo un 3,3% alcanzaron un nivel avanzado en el idioma de las tecnologías de la información por tanto ahí tenemos un esfuerzo tal vez tan demandante y exigente como fue el esfuerzo de alfabetización que enfrentó la sociedad chilena durante el siglo pasado desde ese punto de vista el tratar de hacer de Chile un país trilingüe tiene que ser parte de este esfuerzo por un sistema educacional a la altura de las necesidades desafíos de la sociedad del conocimiento de la información también en este mismo campo hay un desafío muy grande en el terreno de la ciencia la tecnología la innovación y el emprendimiento durante los últimos cuatro años 2010-2014 esta inversión aumentó en cerca de 30% lo cual es un número cierto aceptable pero cuando uno se fija que para alcanzar a los países líderes tenemos que multiplicar por 6 nos damos cuenta que en esto estamos recién empezando a incorporarnos a el mundo moderno con las exigencias que él hace en materia de ciencia tecnología innovación y emprendimiento por eso nosotros planteamos y enviamos un proyecto de ley que crea el Ministerio de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación porque el fruto de una comisión que presidió Bruno Felipe y que integraron muchos rectores de nuestra universidad marcó de que la educación superior está íntimamente ligada con la ciencia en la tecnología la innovación y que tiene una naturaleza muy distinta de lo que es el resto de la labor del Ministerio de Educación es la educación preescolar y escolar ese proyecto está en el Congreso pero no ha avanzado y es algo que la literatura mundial y el informe del grupo de trabajo que fue integrado por personas no solamente del mundo académico sino que de muchos otros sectores lo marcó con mucha fuerza y también el tema de la estrategia digital el crear esta red nacional que nos permita a todos estar integrados a esta red mundial que es y que ha cambiado nuestras vidas nuestra forma de informarnos de comunicarnos de entretenernos de investigar de trabajar es otra tarea en que se debe seguir con un esfuerzo muy grande y además el Estado tiene que asumir que estas tecnologías le permiten a un costo eficiente facilitarle la vida a los ciudadanos simplemente cambiando la naturaleza de la relación entre el Estado y los ciudadanos en que muchas veces los ciudadanos tienen que subordinarse a las exigencias requisitos o ineficiencias del Estado y que estas tecnologías permiten hacerlo por ejemplo lo que significa Chile atiende hoy día lo leía en la prensa que una evaluación del actual gobierno indica que logramos pasar en los últimos 5 años de 11 a 39% en los trámites que un ciudadano debe hacer y que ya no tiene por qué hacerlo en una oficina pública sino que lo puede hacer a través de la red desde la comodidad de su propio lugar de trabajo o de su propio hogar o de cualquier otro punto de contacto con la red de internet lo mismo pasa cierto con el compromiso de Chile sin papeleos un principio básico que nosotros empezamos a establecer como un requisito era que el Estado no le puede pedir a un ciudadano un papel que ya se lo pidió o que el mismo es el responsable de emitirlo de forma tal de que el Estado no le pida al ciudadano lo que en el fondo es su propia obligación de tener que ordene su sistema de conexión e interoperabilidad en el back office pero no le exija al ciudadano tener que destinar su tiempo y sus recursos a andar en una verdadera peregrinación obteniendo certificados que el Estado ya los tiene otro tema que nos parece central además del tema de la educación es que Chile necesita avanzar marchas forzadas hacia una sociedad más justa yo decía que los tres niveles son derrotar la pobreza crear una sociedad con mayor igualdad de oportunidades movilidad social y cancha más plana y también enfrentar el tema de las desigualdades excesivas y yo estoy convencido que aquí hay dos tipos de instrumentos igual como una tijera con sus dos hojas corta el papel en materia de lucha contra la pobreza y la falta de igualdad de oportunidades e incluso el combatir las desigualdades excesivas hay instrumentos que apuntan a las causas de esos males y otros que apuntan a mitigar o atenuar las consecuencias de esos males y entre las primeras las que apuntan a las causas de la pobreza y la desigualdad excesiva sin duda que la educación el trabajo y la familia cumplen un rol absolutamente fundamental y ahí tenemos que enfocar las políticas públicas y en materia de mitigar o atenuar las consecuencias la política social sin duda que cumple un rol fundamental y ahí por eso no solamente el monto también la focalización y la eficacia de las políticas sociales en que en Chile tenemos un largo camino por recorrer van a ser fundamentales yo quisiera destacar aquí algunos resultados porque hablamos tanto de pobreza tanto de desigualdad nos indignamos tanto con mucha razón frente a esos males que afectan a la sociedad chilena y sin embargo muy pocas veces nos detenemos en qué políticas dan resultados en los hechos y no solamente las intenciones y qué políticas no dan resultados yo quisiera destacar que durante el periodo 2010-2014 fue el periodo en que por primera vez en muchas décadas Chile logró avances significativos en la reducción de la pobreza y en la reducción de las desigualdades y esto es destacable porque el informe de la OECD sobre desigualdad muestra que en los últimos cinco años o cuatro años a los cuales me estoy refiriendo solamente en tres de los 34 países de la OECD se logró avanzar en materia de pobreza y desigualdad uno de ellos es Chile y los otros 31 retrocedieron en ambos indicadores de hecho si tomamos el periodo 2010-2014 y tomamos los ingresos autónomos que son los que generan las familias con su propio trabajo y esfuerzo o tomamos los ingresos monetarios que agregan a ese ingreso autónomo las transferencias del Estado nos encontramos con que los ingresos crecieron en forma inversa a como era tradicional y como se destaca hoy día como una tendencia mundial los ingresos que más crecieron fueron de los sectores más vulnerables y si ustedes ven el indicador de la encuesta del INE que se llama Nessi el último decir es decir el decir número 10 el de menores ingresos fue el que experimentó el mayor crecimiento de sus ingresos después el noveno después el octavo después el séptimo y se produce un orden que uno consideraría virtuoso en esa materia de hecho los ingresos autónomos y los ingresos monetarios del 10% más pobre de los hogares chilenos crecieron en un 20 y en un 39% en el periodo 2010-2014 nunca desde que tenemos datos y cifras había habido un crecimiento tan fuerte y tan vigoroso de los ingresos de los sectores más vulnerables y por eso se logró reducir todas las mediciones de desigualdad que conocemos por ejemplo la medición del 10% más rico sobre el 10% más pobre que era de 13 veces cayó a 11 veces y si tomamos los ingresos monetarios de 12 veces cayó a 9 veces lo cual en esta última variable nos pone en el promedio de los países de la OECD porque es bueno aquí mirar las cifras y no quedarnos solamente con las presunciones las impresiones o las suposiciones y de hecho por primera vez en la historia desde que se mide el coeficiente Gini en nuestro país bajamos del factor de 0.5 que el Banco Mundial establece como una línea divisoria entre los países con alta desigualdad y los países con menor nivel de desigualdad Chile está recién entrando al grupo de países con un coeficiente Gini que es una medición más compleja pero que incorpora más elementos de los niveles de desigualdad en nuestro país un tercer un tercer yo creo que en esta materia de pobreza la sociedad chilena deberá establecer como meta derrotar la pobreza antes que termine esta década vamos a conocer en unos días más la encuesta CACEN que debimos haber conocido hace mucho tiempo atrás que fue la que se tomó el año 2013 y que normalmente se conocía a mediados del año siguiente es decir debimos haberla conocido a mediados del año 2014 aún no la conocemos pero yo creo y es lo que han anticipado no solamente las proyecciones sino que también algunas filtraciones en los medios de comunicación que vamos a encontrarnos con un nuevo avance muy significativo en los niveles de desigualdad y en la reducción de los niveles de pobreza medida por esa encuesta CACEN cierto cuya responsabilidad de ejecutar y de procesar y de dar a conocer es del actual gobierno yo también quisiera mencionar que Chile debiese aspirar en el muy corto plazo a derrotar la pobreza extrema en la literatura se llama derrotar la pobreza extrema cuando baja bajo el 1% porque ningún país ha logrado llevarla a cero por miles de razones bajo el 1% la pobreza extrema bajo el 5% la pobreza debería ser una meta que convocara a la sociedad entera para esta década y así poder avanzar en los hechos y no solamente en las palabras los discursos los diagnósticos o las intenciones en materia de pobreza y desigualdades e igualdad de oportunidades en nuestro país y aquí creo que es muy importante también darnos cuenta que la política social es necesaria pero no cualquier política social es efectiva ustedes han visto que todos los diagnósticos que se han hecho de los múltiples programas de políticas sociales en nuestro país algunos de los programas no pasan el test de la blancura de la calidad o de la eficacia tenemos cerca de 287 programas distintos por tanto una propuesta que nosotros hacemos y a la cual tratamos de avanzar durante el gobierno anterior es ir consolidando las políticas de transferencia de ingresos a las personas más vulnerables a través de un instrumento que nosotros denominamos el ingreso ético familiar que apunta a no tener una multiplicidad de programas que muchas veces nadie sabe a quienes beneficia porque no se pueden hacer los cruces porque no se conocen con exactitud los beneficiarios hay sospechas que son siempre los mismos y que los más vulnerables normalmente quedan fuera y consolidar la política de transferencia monetaria que apunta a las consecuencias ya hablé de las políticas que apuntan a erradicar las causas educación trabajo y familia y no es casualidad los resultados que se obtuvieron en el gobierno anterior porque ese millón 17 mil empleos que se crearon en los últimos cuatro años significó una revolución porque fueron empleos que favorecieron en forma especial y prioritaria a los sectores más vulnerables permitiendo por ejemplo que el 10% de los hogares más pobres prácticamente duplicaran el número de generadores de ingresos que tenían esos hogares y un segundo generador de ingresos en un hogar es tal vez la política más poderosa que puede existir en esta materia sino que también porque el esfuerzo se hizo en focalizar la ayuda y la política social del Estado en los sectores más vulnerables extendiéndolo también hacia los sectores de clase media pero nunca perdiendo el foco que las políticas sociales tienen que ser focalizadas cuando una política social es para todos igual entonces ya no es política social es otro tipo de política un tercer objetivo es recuperar la capacidad de crecer y de crear empleos en nuestro país acaba de salir hoy día o al menos yo lo leí hoy día un informe de McKinsey que dice y aquí lo tengo un resumen que logré escribir que dice lo voy a decir de memoria que el mundo experimentó un periodo de crecimiento extraordinario en los últimos 64 años desde el año 50 hasta el año 2014 el mundo creció sobre el 3% en el siglo 18 había crecido al 0% en el siglo 19 que es el siglo de la revolución industrial logró crecer al 1,7% y en los últimos 64 años desde el 50 después de la guerra hasta el día de hoy logró crecer sobre el 3,7% que es un periodo que el informe de McKinsey establece que es una anomalía dentro de la historia de la humanidad y se pregunta si esa anomalía desaparece y cuando contrasta lo que fue el crecimiento durante ese periodo básicamente porque creció mucho la fuerza de trabajo era un mundo más joven la tasa de natalidad era más alta las expectativas de vida eran más bajas y en consecuencia el porcentaje de personas que integraban la fuerza de trabajo como porcentaje de la población total creció en forma muy significativa y ese es un primer factor un motor poderoso y el segundo fue aumentos en la productividad producto de la innovación la ciencia y la tecnología y plantea este mismo informe un panorama mucho más gris para los próximos 50 años porque la caída en la tasa de natalidad el aumento en la expectativa de vida que son dos cosas muy positivas y muy favorables de las cuales nos alegramos van a traer como consecuencia una disminución del porcentaje de gente activa como porcentaje de la población total y él reflejaba que todos los indicadores mostraban que ese factor iba a ir cayendo que el número de personas activas que tienen que mantener a las personas pasivas también iba a ir cayendo y por tanto dice el motor de crecimiento de la fuerza de trabajo se ha debilitado y no sabemos si acaso el otro motor el del aumento de la productividad va a ser capaz de compensar y por tanto su proyección es que el mundo experimentaría en los próximos 50 años una tasa de crecimiento salvo que ocurran cosas que no están anticipadas en ese informe de aproximadamente la mitad de lo que habían sido los últimos 50 yo sé que han habido muchos pronostradicadores ciertos pesimistas desde Maltus el Club de Roma que no lograron anticipar la capacidad de creatividad de libertad de ingenio del ser humano para enfrentar estos desafíos y destrozar esos pronósticos pesimistas pero al menos desde ese punto de vista del factor trabajo y el factor productividad ese informe de McKinsey que se dio a conocer hoy día tiene un panorama gris y plantea 10 grandes propuestas para derrotar ese escenario pesimista con aumento de productividad y hay una lista larga yo les recomiendo leer ese informe porque es fruto de un esfuerzo de un grupo multidisciplinario de trabajo durante un tiempo largo pero recuperar la capacidad de crecer Chile tiene que volver a aspirar a crecer entre el 5 y el 6% que era una meta lógica y que todos compartíamos hace muy poco tiempo atrás y no contentarnos con caer al mundo de los países que crecen entre el 2 y el 3% en América Latina la proyección del Banco Mundial que salió ayer muestra que solo 3 países están de los grandes países de América Latina en términos de tamaño que están con crecimiento por encima del 3% proyectado para este año y para el que viene Perú Colombia y México los tres miembros de la Alianza del Pacífico y que Chile que estaba en ese grupo hoy día de acuerdo a la proyección del Banco Mundial ya se empieza a asemejar más a los pronósticos de los países del Mercosur como en el caso de Argentina Brasil y Venezuela que tienen tasas de crecimiento muy inferiores al 3% nos estamos en cierta forma cambiando del sector más dinámico de las economías de América Latina al sector que muestra los índices de crecimiento y en consecuencia de creación de empleos de aumento de bienestar de creación de oportunidades más pobres o más lentos en América Latina y eso tiene que ver mucho con lo que está pasando en Chile en cuanto a que hemos descuidado y no está progresando la productividad de los factores la productividad de los factores durante el período 2006-2009 fue menos medio por ciento o sea la productividad era un lastre al crecimiento durante el período 2010-2014 fue más medio por ciento mucho mejor pero absolutamente insuficiente si queremos alcanzar niveles de crecimiento del 5 al 6% y por tanto el esfuerzo en la modernización la innovación la tecnología y la productividad es algo fundamental la inversión en nuestro país el año 2014 que acaba de terminar fue menos del 22% del producto habíamos logrado llegar al 26% caímos al 22% la meta es llegar al 28% esto lo planteó el presidente Lagos en su primer gobierno y no lo hemos logrado y por tanto aumentar la inversión todo el fenómeno y aquí está el ex ministro de obras públicas cierto que yo sé que conoce este tema mucho mejor que yo pero el desafío que tenemos en cuanto a infraestructura en todos los niveles carreteras puertos aeropuertos es fenomenal en la sociedad chilena de hecho el estudio de la cámara chilena de la construcción indica que vamos a tener que invertir más de 50 mil millones de dólares en los próximos 6 años para tener una infraestructura que no signifique un cuello de botella mayor que el que ya tenemos los temas de energía los temas de agua que ya no son cierto temas eran bienes que creíamos cierto que eran infinitos y que han dejado de serlos en materia de agua uno debe preguntar si este es el sexto año de sequía o si estamos entrando a una nueva etapa y que el cambio climático ya nos está empezando a cobrar la cuenta y tenemos que tratar el agua de otra forma no solamente modernizando el código de aguas sino que también cuidando y aprovechando mejor nuestra agua el 84% del agua dulce que corre por los ríos chilenos se pierde en el mar por eso pusimos en marcha un plan de 16 embalses para esta década que nos van a permitir duplicar la capacidad de almacenamiento los términos en los tiempos de abundancia para aprovecharlos en los tiempos de escasez y un plan también de recuperar lo que eran los embalses del pasado de nuestros pueblos originarios los acuíferos naturales en los cuales Chile es extraordinariamente rico y de la cual puede inyectar agua en los tiempos de abundancia y extraerla en los tiempos de escasez y usar la naturaleza y no solamente la construcción de fierro ladrillo y cemento que significan los embalses el tema cierto de la impermeabilización de los canales donde hay una pérdida gigantesca el tema del riego tecnificado van a ser fenómenos que vamos a tener que tomar y enfrentar de otra forma porque el agua ya no es lo que era es más escasa es más necesaria y por supuesto en consecuencia requiere un tratamiento más inteligente que el que le hemos dado en el pasado y finalmente en este esfuerzo de aumentar nuestra capacidad de almacenar el agua abundante en los periodos de abundancia para aprovecharla en los tiempos de escasez está por ejemplo los embalses Chacrilla Vallehermoso Chironta ahora vienen cierto Punilla los de la Concagua y muchos más y va a ser una tarea formidable y en materia de empleo voy a decir algo cierto que es fundamental Chile necesita crear un millón de nuevos empleos no estoy hablando del millón de empleos que se creó entre el 2010 y el 2014 estoy hablando de los empleos que vamos a tener que crear durante esta década es decir durante los próximos cinco años porque si queremos igualar la tasa de participación de las mujeres que en Chile sigue siendo muy baja con respecto a los países de la OECD y de los jóvenes que también es muy baja con respecto a los países de la OECD y queremos al mismo tiempo darle empleos al crecimiento vegetativo de la población y de la fuerza de trabajo necesitamos un nuevo millón de empleos durante los próximos cinco o seis años que restan durante esta década y no los estamos creando de hecho hoy día la sociedad chilena prácticamente ha perdido su capacidad de creación de empleos en estricto rigor hoy día en marzo de este año cierto cuando podamos hacer una comparación de un año vamos a tener menos empleos que los que teníamos en marzo del año pasado y con peor calidad porque están aumentando los empleos por cuenta propia los empleos por horarios parciales los empleos más precarios y en esta materia de empleos sin duda hay un desafío grande de compatibilizar familia con trabajo para permitir a los padres no solamente a las mujeres a los padres compatibilizar mejor la vida de la familia con la vida del trabajo que muchas veces plantea exigencias o requisitos que lo hacen imposible y al mismo tiempo el esfuerzo en materia de capacitación que yo mencionaba anteriormente y se está generando un fenómeno muy importante que es la uberización del mercado del trabajo en el mundo que conocemos nosotros solamente los muy ricos podían tener un chofer porque tenían que tener un chofer permanente y pagarle en forma permanente aunque solamente lo ocuparan una hora al día lo que viene y esto es muy interesante en el último Economist que habla sobre este fenómeno es que se está cambiando la dinámica del mercado del trabajo y muchos servicios van a estar disponibles en el momento que uno lo requiere y lo necesita y no en forma permanente y por tanto cualquiera de nosotros va a poder llamar por teléfono a un taxi de estos que funciona sobre la base de una tecnología en el teléfono y tener el chofer cuando lo necesita 10 minutos al día 15 minutos al día y pagar 10 o 15 minutos y no el día entero con lo cual vamos a hacer mucho más universal el acceso a servicios que hasta hoy día estaban restringidos solamente a los sectores más poderosos ese fenómeno de uberización que es una empresa nueva que nació hace menos de 3 años y que hoy día es un fenómeno mundial de poner a disposición de las personas muchos servicios y trabajos solamente por el tiempo y en la instancia en que lo requieren finalmente yo quisiera terminar que hay otro desafío a lo cual me voy a referir muy brevemente por razones del tiempo el desafío ambiental es evidente el calentamiento global el cambio climático ya está golpeando a nuestro país y nosotros muchas veces creemos de que esto es algo lejano y distante es verdad que más de es verdad cierto que más de la mitad del fenómeno de calentamiento global lo generan dos grandes potencias como son Estados Unidos y China pero nosotros aunque no lo generemos o aportemos una cuota muy baja sí vamos a sufrir las consecuencias de ese proceso que se está reflejando en el cambio en el régimen de hidrología y de lluvias que se está reflejando en los fenómenos de contaminación y que se está reflejando en el fenómeno de desertificación que está afectando a Chile desde hace mucho tiempo hoy día dos tercios del territorio nacional 48 millones de hectáreas están siendo afectadas por el fenómeno de desertificación cuando Pedro de Valdivia o Diego Almagro Diego Almagro llegó a Chile entró por Copiapó y entró por los bosques de San Francisco que él lo describía como una vegetación generosa casi tropical vayan a ver ahí que queda de esos bosques y el desierto hace tiempo está golpeando las puertas de nuestro país otro fenómeno es fenómeno demográfico Chile cierto tenía una esperanza de día al nacer de 57 años el año 60 de 71 el año 84 y de casi 80 hoy día eso es muy bueno la gente vive más ojalá viva mejor no solamente más años a la vida sino que también más vida a los años y además la tasa de fecundidad que era de 5,4 hijos por mujer el año 60 bajó a 2,6 el 84 y a 1,87 el año 2014 es decir más expectativa de vida menos natalidad eso significa irremediablemente una población que envejece y al envejecer se genera una serie de problemas no solamente cierto el tema de que aumenta la población en la tercera edad que se ha triplicado en los últimos se ha triplicado en los últimos 20 años y se va a volver a triplicar en los próximos 20 años creciendo 7 veces más que el resto de los de los segmentos etarios de nuestra población y significan consecuencias más chilenos y chilenas en la tercera edad que tienen demandas distintas pensiones salud servicios públicos servicios privados muy distintos a los que tiene el resto de la población y una disminución muy fuerte en el porcentaje de la población activa que era 7,1 veces activos por pasivos el año 60 y que hoy día está en 4,5 veces eso va a traer efectos muy grandes sobre la sociedad chilena a los cuales tenemos que anticiparnos hay un desafío inmenso en materia de salud producto de este envejecimiento las enfermedades de la población adulta son enfermedades crónicas se pueden tratar no se pueden curar las enfermedades de la población jóvenes son enfermedades que se curan y por tanto son de muy distinta naturaleza requieren tratamiento muy distinto intensidad muy distinto tecnología muy distinta y recursos de hecho si esto se calcula que una persona en nuestro país gasta en el último año de su vida más que lo que gastó en salud durante todo el resto de su vida anterior y sin duda esto va a tener que ir asociado no solamente a una política de construcción de hospitales el gobierno ha anunciado una política de construcción de hospitales entre los que va a construir los que va a planificar y los que va a dejar en marcha que apunta a 60 hospitales no solamente de infraestructura también de tecnología y de personal médico en Chile tenemos un déficit de médicos especialistas enorme cerca de 4.000 pero el médico especialista no se compra una farmacia formarlo toma 3, 4 años y cuesta cerca de 100 millones de pesos cada médico especialista por eso uno de los esfuerzos que ha hecho la sociedad chilena es triplicar su capacidad de formación de médicos especialistas en los últimos 4 años pero ese fenómeno si esto va a tener de cambio demográfico más el cambio tecnológico más los problemas de institucionalidades que tiene el sector de salud en nuestro país van a significar un desafío formidable para el sistema de salud y la necesidad de salud de nuestra población hay un sexto tema fundamental que es la calidad de vida que tiene que ver con la forma en que pensamos y planificamos nuestras ciudades hoy día leí una carta de un arquitecto que destacaba que el presidente de Italia que acaba de renunciar designó y él tenía esa facultad de designar senadores vitalicio a un gran arquitecto italiano y él decía ¿por qué no tenemos más voz de los que piensan la ciudad? los temas de transporte de medio ambiente de seguridad de deporte en la ciudad de cultura y de vida sana porque vamos a tener que cambiar la cultura de vida de los chilenos los chilenos tomen malos hábitos de vida malos hábitos alimenticios mucha grasa mucha sal muchos azúcares malos hábitos de ejercicio y deporte mucho sedentarismo y por tanto ahí se requiere y a eso apuntaba el programa elige vivir sano un cambio cultural en que el Estado tiene no puede obligar a nadie a comer o hacer ejercicio pero sí puede darle a todos la información el convencimiento y los medios para poder hacerlo y finalmente el tema que yo creo que está en el corazón del debate hoy día necesitamos y aquí hay un reciente libro de Fukuyama un cambio drástico en la calidad de nuestras instituciones de nuestro Estado de nuestra democracia de nuestra política y de nuestra sociedad civil para poder enfrentar todos estos desafíos y no agotarnos en una lucha fratricida entre nosotros mismos que es lo que vemos todos los días en la discusión de los grandes proyectos y se pierde de vista esa mirada larga y ese compromiso con ese Chile que queremos construir para nuestros hijos el padre Hurtado decía que Chile o que Chile es una misión por cumplir y yo creo que con este mundo nuevo lleno de oportunidades pero también lleno de riesgos el nuevo mundo la sociedad de conocimiento y la información va a ser generosa con los países sabios que sean capaces con unidad enfrentar esos desafíos va a ser indiferente e incluso cruel con aquellos que quieran agotarse en luchas fratricidas y estériles entre ellos mismos o que no tengan esa visión de hacia dónde queremos ir qué país queremos construir qué país queremos legarle a nuestros hijos y estoy convencido que Chile puede y debe fijarse como una meta que antes que termine esta década Chile sea un país desarrollado probablemente es el que está más cerca de lograrlo el que tiene las mejores posibilidades de lograrlo puede ser el primer país de América Latina en nuestros 200 años de vida independiente que logre decir con orgullo y con humildad hemos derrotado la pobreza hemos derrotado el subdesarrollo hemos logrado integrarnos a un club que parecía tan distante y tan lejano y al mismo tiempo hemos creado una sociedad más humana que le garantiza seguridades de una vida digna a todos sus habitantes oportunidades de desarrollar sus talentos a todos sus habitantes y en un marco de valores fundamentales que son lo que le dan sentido a la vida y esos valores están muy fuertes y muy presentes en la vida en el corazón y en el alma de los chilenos el valor de la vida el valor de la familia el valor de la democracia el valor del respeto a los derechos humanos el valor de la tolerancia y por eso yo creo que ojalá esta nueva sociedad empoderada sepa conducir ese poder esa fuerza y esa energía hacia estas grandes metas esa mirada larga que nos van a permitir construir un mejor país para nosotros y para nuestros hijos muchas gracias aplausos gracias